Seamos sinceros, si me dicen antes en el partido que el maridismo y el Bernabé iban a celebrar un empate con el Elche, diría, me parece que te has equivocado de película y te has cambiado el canal. No puede ser, imposible. Pues no, es posible. El Marí ha empatado con el Elche y al final lo hemos tenido que celebrar porque es un punto que hoy, quién sabe si ese punto no puede ser de oro en el desenlace de esta liga, tal como se había puesto todo. Seamos honestos, aunque yo creo que no era nada justo el resultado, porque el Marí iba todo el peso del partido, todo el peso, todos los ataques, pero el Elche ha sido muy inteligente y ha tenido dos oportunidades y ha enchufado a las dos. ¿Por qué esto en fútbol? Pasa, pasó, lo vimos con el Serif. Ha llegado a veces y ha metido dos goles, además muy buenos goles. Pero cuando Pérez y Milla ha marcado, minutos 76, queda un cuarto de hora. 0-2, el Marí no había sido capaz de abrir la lata, Benzema ha lesionado y queda un cuarto de hora. Pues chico, cualquier otro equipo del mundo dice, olvídate, no es el día. Pero ¿qué pasa? Que al final el orgullo de este equipo se vio el otro día en Martínez Vallejo, se ha vuelto a ver hoy. Es verdad que esta vez íbamos 11 contra 11, pero ha costado mucho, mucho, porque el Elche atrás era una roca. Edgar Badía ha hecho unos paradones en la primera parte. Los centrales, Verdú, el veterano, el capitán del Elche ha sacado mil balones. Los laterales son una máquina, Palacios y Mojica son de los mejores laterales de la liga. Un equipo muy duro, muy duro para atacarle. Pero el Madrid insistió, sobre todo con dos jugadores. Vinicio Junior, hoy para mí ha hecho el partido más maduro y profesional del que está en el Madrid. Fijaros lo que os digo, no ha metido ningún gol, pero ha echado el equipo a la espalda, sabiendo encima que Benzema se había caído por lesión. Y ha estado, RQR, además una defensa cerrada que es lo que más padecía él. Y ha estado jugando, abriendo huecos, espacios, buscando paredes, buscando pases buenos, buscando aperturas. Vinicio se ha hecho un partido excelente. De hecho, el gol heroico ha venido con una maniobra magnífica. Eso hay un pase que luego Militao ya lo ha convertido en orfebre puro por el salto así imperial. Porque el otro jugador que me ha quedado referente era Militao. Ese salto, ¿cómo ha puesto la cabeza ahí arriba? Ahí arriba, en lo alto donde está la grúa nueva esa del Bernabéu. Allí, ha subido hasta la grúa Militao y de las grúas ha rematado de cabeza. ¡Qué respiro, Dios mío! ¡Qué respiro! Porque si es una derrota en casa, no con el Elche. ¡Qué inoportuno! Bueno, siempre es inoportuno perder, pero es que era muy duro porque ahora vienen dos semanas de parón. Era una manera de pegar un machetazo a la liga. Bueno, se lo ha puesto a seis. Bueno, por lo menos con ese gol estamos a cuatro. Sí, es una ventaja cómoda. El Madrid depende de si me va a ganar esta liga, que nadie lo olvide. Y algo es algo, insisto, con cero o dos. Yo creo que todo el mundo, los del Sevilla, los del Barça, los del Atleti, los del Betis, los de Arran Sociedad, los del Villarreal. Estaban todos celebrando que el Madrid perdía tres puntos. Pues no, hemos salvado un punto, hemos salvado el orgullo del Bernabéu en un día muy especial. Para Paco Gento, tengo que felicitar aquí al club. Ha hecho un homenaje sobrio, elegante, maravilloso. Como le correspondía y merecía don Paco Gento a la galera en el Cantábrico. El único jugador del mundo, el único hombre del mundo que va a presumir tener seis Copas de Europa. Por cierto, Vinicius, que ha jugado por su banda. Yo creo que ha dignificado el recuerdo de Gento porque, insisto, para mí ha hecho Vinicius el mejor partido de madurez y de saber estar y de ayudar al equipo desde que está en el Real Madrid. Bueno, el Elche felicitarle, porque que tenga que mirar una cosa, que al final, así que un punto es el Bernabéu. Así que lo fácil es que digan, joder, con cero de lo hemos perdido un punto. Bueno, pero yo en el Elche hay que mirar que ha hecho un partido de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y un punto del Bernabéu es oro. Así que yo creo que todos se tienen ahí que felicitar. Bueno, que alerta, hay que trabajar estas dos semanas que tenemos dentro de 11 días, el partido se va a mes, a un partido, no olvidemos, la Copa. Luego recibimos a la Granada sin Vinicius, porque con la tarjeta le queda sancionado, y posiente sin Benzema. Así que, ojito, que tenemos ahora 10 días de descanso, pero la vuelta a tela. Y luego ya, ya no muy lejos, muy lejos, el PSG. Que en vez de febrero se viene, madre mía. Pero bueno, insisto. Militar, gracias, tío. Porque es que, de verdad, si no es por ese gol, qué parón más amargado hubiéramos tenido. Gracias.